Anteriormente, hace muchos, pero muchos años, esto era todo agua, pero existían los dos estratos, el frío y el caliente. Los espíritus del estrato caliente no tenían dónde posicionarse. Se pusieron de acuerdo con nuestro padre Sol y se hizo que el Sol calentara tan fuerte que las aguas empezaron a evaporarse y el viento empezó a soplar tan fuerte que empezó a dispersar las aguas. Fue quedando ya un poquito de territorio seco y el arco iris empezó a transportar el agua de un agua a otro. Ya quedó más espacio descubierto de agua. Entonces, con mayor razón, los espíritus calientes tuvieron dónde posesionarse. Y ya quedó nuestra madre tierra al descubierto y se quedó embelesada mirando la belleza del arco iris. Y empezaron a brotar pequeñas plantas. Empezaron a salir pequeños animalitos. Y ya posteriormente llegaron a aparecer animales que dieron como origen a lo que es hoy el hombre. Y ya abrieron límites. Los espíritus fríos a un extremo y los espíritus calientes a otro. Así fue que se formó nuestro mundo. Gracias. 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 Gracias.